Gracias, nos encontramos en la residencial Honduras, específicamente donde se están la estación de autobuses de la ruta Río Grande-Centro-Querede. Los elementos de la policía, hay presencia de ellos en este sector, tomando en cuenta una serie de denuncias por parte de los usuarios de transporte en el sentido de que se han incrementado los actos delictivos, específicamente en las unidades del transporte urbano. Sin embargo, hasta el momento, en acuerdo a las inspecciones que han hecho los elementos policiales, todo está normal en esta ruta. Sin embargo, es importante la presencia por parte de elementos de la Policía Nacional en este lugar, en esta terminal de autobuses, como parte de los operativos que está realizando también la DIPANCO para prevenir el tema de extorsión en este sector de las tribunales de autobuses. Aquí están, aquí van las personas, miren, aquí van los usuarios del transporte urbano con el objetivo de que la presencia por parte de los elementos de la Policía Nacional es muy importante para evitar cualquier tipo de ilícito que pudiese cometer en este sector, específicamente en la ruta que cubre la colonia Cerro Grande, que es el residencial Honduras, como parte de los operativos que están realizando los elementos de la Policía Nacional, con el fin de prevenir cualquier tipo de ilícitos que se cometan en estos, en estas terminales de autobuses, específicamente en este sector de la residencial Honduras. Este es mi informe a esta hora, a la mañana, yo regreso con ustedes al estudio.